El millonario volvió al entrenamiento este domingo con grandes noticias, el regreso de dos jugadores claves que podrían llegar al encuentro del miércoles contra Racing de Córdoba. Suscríbete ya mismo al canal para no perderte de las últimas noticias de River Plate. Después de una merecida victoria, el plantel del más grande regresó al trabajo en el Estadio Monumental esta mañana y Martín de Michelli recibió dos grandes noticias. Así lo anunció el periodista que cubre River Gil Navarro, Emanuel Mamana y Matías Suárez se sumaron a la práctica contra la reserva y podrían formar parte de la lista de convocados para el partido de Copa Argentina ante Racing de Córdoba este miércoles. Aunque ambos jugadores arrastran una larga inactividad, están listos para volver a jugar. Matías Suárez jugó media hora y respondió bien, mientras que Emanuel Mamana totalizó 45 minutos en la cancha. El resultado del partido fue anecdótico, pero el más grande ganó por 2 a 0 con un doblete de Miguel Borja. El equipo de Micho alineó a Centurión, Herrera, Maidana, Paulo Díaz, Elías Gómez, Aliendro, Palavecino, Simón, Solari, Beltrán y Borja. En cuanto a la reserva, jugaron Mamana, Suárez, Petroli, Franco Alfonso, que se está recuperando de un esguince de tobillo, y Tomás Castro Ponce. Luego, Franco Alfonso se unió al equipo titular con la novedad de que también sumó minutos a Agustín Fontana, quien aún no ha conseguido club. El delantero cordobés Matías Suárez lleva una larga inactividad debido a una sinovitis crónica en una de sus rodillas. Su último partido fue en diciembre, en un amistoso con Unión La Calera en San Luis. Por otro lado, Emanuel Mamana no ha jugado desde la primera fecha del torneo debido a una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo que tardó más de lo esperado en sanar. El próximo entrenamiento será clave para determinar si ambos jugadores viajarán con el equipo a Santiago del Estero. Los hinchas de River estarán ansiosos por ver a sus jugadores estrella en acción, ya que el equipo aún necesita mejorar su solidez defensiva y su capacidad de creación en ataque. Sin embargo, los hinchas pueden estar seguros de que el más grande está trabajando duro para mejorar. Vamos River. Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu opinión es muy importante para el más grande. Suscríbete al canal porque en cualquier momento te voy a estar actualizando con más noticias. Abrazo de Gol Millonario